Construyendo el buen vivir de nuestra gente, haciendo del Cañar un polo de progreso. Fomentando la producción en nuestros campos. 42 nuevas familias de las comunidades Mirapamba, Monjas, San José de Guapán, se beneficiarán con el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva de la Leche. El gobierno provincial del Cañar apoyará con insumos, asistencia... ...al ser una zona ganadera, productiva, una zona alejada también de la ciudad. Necesitan más el apoyo desde la institucionalidad pública, en este caso desde el gobierno provincial del Cañar. Y justamente el día de hoy vamos a firmar el convenio para el mejoramiento integral de pastos. Acá el que beneficia a las comunidades de Mirapamba, de Monjas, de San José de Guapán. Es un proyecto, compañeras y compañeros, que ya lo habrán socializado acá nuestro compañero técnico, el doctor Benjamín. Se va a trabajar acá tanto en el proceso de desparasitación del ganado, en el mejoramiento genético, pero también en el mejoramiento de pastos. Porque solamente teniendo ganado de calidad y teniendo pastos de calidad, vamos a asegurar la producción lechera, ¿no es cierto? Que es prácticamente lo que viene a ser realmente sustento para ustedes, para sus familias. Siempre van a recibir de parte del señor prefecto el apoyo, siempre van a recibir de parte de los señores técnicos, que son nuestros compañeros de trabajo, el asesoramiento, el acompañamiento, la capacitación que los compañeros vienen a dar. El proyecto contempla el mejoramiento de suelos, mejoramiento de pastos, campañas de sanidad animal, mejoramiento genético, capacitación a los ganaderos para un manejo y cuidado adecuado de los bovinos. La prefectura del Callar invertirá en esta propuesta 38 mil 984 dólares. El pedido es que nos dé el mejoramiento de pastos para votar en ese terreno que nos queda votado del sembrío de papas, que no tenemos que votar. Entonces, ahora con esta colaboración y con esto que nos ha tomado en cuenta el doctor Santiago Correa, entonces creo que sí vamos a seguir adelante en nuestros campos, ya que nosotros vivimos desde los campos y necesitamos, es nuestra obligación, es ser ganaderos. Construyendo el buen vivir de nuestra gente, haciendo del cañar un polo de progreso. Fomentando la producción en nuestros campos.